¡Suscríbete al canal! 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 A mí sería como una fe en la cura Si tu reclamas que no me sabía Lo que duraste en nuestra noche Y Dios no moro en la piente podía Reclinarte con un re de ochier No sé si crean las extrañas cosas Que ven pisando al rey de azote Las ventas nuevas que no me esperan Y a que me arreglar con besión tu piel Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y el sol es el rey y el sol es el rey Seguimos, seguimos, para que siga gozando Seguimos, seguimos, que lo dice y el sol es especialmente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a más de otros días! ¡Enseñamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cielo sucio en los lados, cielo de mi lanzamiento Cielo sucio en los lados y cielo del baño Cielo sucio en los otros". ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!